ah la llave espada está de camino ahora ya oficialmente ya me pasó hasta una foto rollo ya está ha tardado siete meses en hacerla siete meses ya puede estar ya puede ser la mejor llave del mundo puede venir mickey a mi casa y decir ojo y darme la llave toma la cadena del reino la puta madre siete meses la puta llave espada tamaño real yo no sé dónde coño la voy a poner ahora también te digo pero bueno pagarán por esto dos segundos más tarde aparece guffi ahí buenas tardes y tú no vean no el drama y